Bueno y dando inicio a las informaciones, una cadena de restaurantes de comida familiar en los Estados Unidos está demostrando que si un niño no tiene la opción de elegir platos de calidad cuestionable, comerá de forma más saludable por propia voluntad y además lo hará con gusto. En los menús de Silver Dinner, los niños siguen encontrando platos muy tentadores, pero con una vuelta de tuerca saludable y apostando por los productos vegetales, eliminando las papas fritas e incluso con opciones vegetarianas. Esta cadena de restaurantes lleva años trabajando para ofrecer platos apetecibles que también pueden formar parte de una dieta equilibrada y su éxito ha llamado la atención de diversas organizaciones dedicadas a fomentar una alimentación saludable de los más pequeños. De este modo, en el menú infantil de Silver Dinner podemos encontrar platos como pechuga de pollo a la plancha o salmón teriyaki con arroz integral y verduras, pero también los clásicos macarrones con queso cuya ración se reduce para acompañarlos de una ensalada. Entre las extras se destacan opciones como ensaladas variadas, edamame, maíz, salsa de manzana, puré de papas o fruta. ¿Y quién es? Tú sabes qué, tú te imaginas, sí, pero si tú te pones a evaluar, tú ves el menú de niños, la mayoría de los menús de niños de los restaurantes vienen o con... Papas fritas siempre. Papas fritas con pollo fritas. Como chicken nuggets, por decirlo. Pisita. Pisita. Pasta. Pasta. Pasta con porciones a lo mejor demasiadas. Y por qué, ¿verdad? Bueno, el sábado comentábamos, Juancho, en radio, de que Ferran Adrià se está uniendo con Disney para hacer un app, un programa de televisión y un libro, creo, ¿verdad, Juanchito? Sí. Sobre lo que es la nutrición saludable para los niños, enfocados a los niños y obviamente a sus padres para que vean y aprendan y se nutran. Y le comentábamos en ese sentido que inclusive la alimentación comienza en la casa, cambiándole el chip a los niños de lo que deben comer y en los colegios, en las cafeterías que tienen ahí, cambiar el chip en los colegios también, porque ahí venden muchísimos disparates y si llevan en tu casa, llevan a una casa, nosotros me he ido comiendo, quieren comer lo que están ahí. Y no solo en la casa, porque así como tú decías, hablabas de los restaurantes vegetarianos, a mí me encuentro, yo no soy vegetariana, pero me encuentro de lo más interesante el uno ir, porque uno siempre encuentra como que sabores y cosas nuevas y tú dices, wow, y aquí no hay tarde. El sabor, sí, por no probarlo. Exactamente, la gente se cierra al no probar este tipo de cosas, pero es una buena manera de comenzar a comer vegetales de una forma diferente. Totalmente.